Hola amigos televidentes, bienvenidos a su programa El Joven de hoy. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante y quiero que nos acompañe porque estoy segura que lo van a disfrutar. Pero antes, quiero que conozcan a todos mis compañeros. Hola, me llamo David y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vengo de Ecuador, me gusta mucho vivir en las montañas, la playa, viajar y también compartir con jóvenes. Hola mis amigos, mi nombre es Germán, soy de Colombia, estudio aquí en Estados Unidos. Me gusta mucho estudiar de la palabra de Dios, también algunos deportes, la natación, montar bicicleta y pues espero que disfruten este su programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía, yo también soy del Ecuador y se los recomiendo que visiten porque es muy bonito. Hola, ¿qué tal? Me llamo Verónica Myers y soy salvadoreña y me gusta jugar con los niños y estudiar con los jóvenes y estoy contenta de estar aquí. Mi nombre es Vic, vengo desde Santo Domingo, República Dominicana. Soy pastor de jóvenes en una iglesia coreana en el estado de Nueva York. ¿Qué tal, che? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mariana y soy originalmente de Buenos Aires, Argentina y es un gusto para mí estar con ustedes y compartir juntos aquí. Mi pasatiempos favoritos es trabajar con jóvenes y con niños, es por eso que estoy estudiando para ser maestra de nivel primario. Muy bien, bueno mi nombre es Pamela García y vengo directamente desde la República Dominicana, así que espero que también nos visiten allá. Cuando quieran me doy mi teléfono. Muy bien, hoy tenemos un tema súper interesante, vamos a hablar de las chicas y yo creo que por eso es interesante, ¿verdad? Pero lo que vamos a hablar es acerca de cómo podemos ser nosotras jóvenes virtuosas, ¿verdad que sí? Suena algo bien lindo. Hace un tiempo un amigo me escribió un correo electrónico y en el correo me dice, oye que tú eres muy buena chica y quiero que sepas que yo creo que cualquier hombre sería muy dichoso si tuviera una chica como tú porque eres una joven virtuosa. Cuando yo leí eso yo dije, wow, entonces comencé a evaluarme a mí misma, porque dije, ¿cómo va a ser? ¿Por qué ese chico me dice que soy una joven virtuosa? Yo comencé a evaluarme para ver cuáles son las cualidades de una joven virtuosa. Así que yo quiero que ustedes me ayuden a ver, quiero preguntarle primero a los chicos para que me digan, ¿qué ustedes consideran que sería una joven virtuosa? Bueno, que tenga un buen carro, una buena casa. Ok, pero algo mejor, algo mejor y aparte de eso, no, no, no creo que sea una solución. Alguien virtuosa de verdad, por favor. Me queda, ¿alguien tiene alguna mejor idea? Bueno, yo creo que una mujer virtuosa es aquella muchacha que tiene un carácter, ¿no? Que realmente, pues, me muestra una actitud de servicio, de amor, de compasión, una persona que se preocupa por otras personas antes que por ella y que no está, pues, enredada tanto en sí misma, ¿no? Porque yo creo que un problema de las muchachas, por lo general, digamos así, es la vanidad. Y yo creo que una mujer virtuosa sería lo opuesto a eso, ¿no? En vez de vigiarse tanto en ella, buscar cómo ayudar a las personas, cómo poder servir más a la gente, buscando el bien de los niños, el bien de los padres. Y obviamente, ¿no? También cuidando su apariencia también. Tampoco voy a decir que va a descuidarse, ¿no? Pero sí, pues, preocuparse de cómo se ve, pero más que nada tratar de llevar un tipo de vida que muestre ese amor hacia las personas, ¿no? Eso creo yo. Yo pienso que una mujer virtuosa es alguien que sea consagrada a Dios, que sea humilde, como tú acabas de decir, que ame a su prójimo, que ayude a las personas y que camine en los caminos de Dios. Lo que pasa es que las cosas, esas cualidades que mencionaba Verónica y David, son cosas que duran más tiempo. Las cosas de adentro, ¿no? El carácter, cosas del carácter, son las que realmente duran toda la vida. En cambio, lo de afuera, no. Todos nos ponemos viejos. Y con edad, pues, viene, bueno, o sea, no menos belleza, pero... Bueno, vienen cosas que sí, que te hacen ver menos atractiva. Así es la realidad. Entonces, encontrar al opuesto de las cosas de por dentro, lo de afuera no dura. Cambia. Muy bien. Claro, pues, miren, amigos, la Biblia sí nos da una descripción de lo que es una verdadera mujer virtuosa. Y lo dice en el libro de Proverbios 31. Ahí dice, en el versículo 10, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así es que ahí hace la primera pregunta, ¿quién la hallará? ¿Por qué ustedes creen que la Biblia dice eso? ¿Sabes? Yo creo que cuando tú dices, ¿quién la hallará? Deberíamos que ponerle un poquito más de acento. ¿Quién la hallará? Porque, sinceramente... O sea, que está difícil la hallarla. Sí, es algo complicado. Porque, no que no haya mujeres virtuosas, sino que para encontrar las características de una mujer virtuosa, son muy pocas las mujeres. Me imagino que, de pronto, también los hombres. Pero las mujeres virtuosas son muy pocas. Porque, primordialmente, tienen que tener una vida con el Señor, una comunión con el Señor, para que Dios les dé sus características, las características de Él. Porque, naturalmente, yo creo que no están esas características de pureza e integridad en nosotros, sea hombre o sea mujer. Ok, muy bien. Gracias por ese comentario. Bueno, pues, nos damos cuenta de que este tipo de mujer es escasa. Es escasa. Pero yo también pienso, o sea, ¿por qué ser escasa? ¿Cuáles son las cualidades de estas chicas, de estas señoritas o mujeres? ¿Qué es lo que ellas hacen? ¿Qué es lo que tienen que las hace ser virtuosas y difíciles de encontrar? ¿Será que son un tipo de jóvenes que son calladitas, que están siempre en la cocina, que no hablan? ¿Qué tipo de jóvenes son estas? ¿Será que no hablan con nadie, no juegan, no sonríen? ¿O serán otros? ¿Qué tipo de chicas ustedes creen que son? ¿Serán otras que sí hacen de todo? Bueno, no tiene que ver con la personalidad, yo pienso. Porque todo el mundo tiene personalidades diferentes. Tiene que ver con el carácter, que es muy diferente a la personalidad. Así que ser callada no significa que eres mejor que otra persona que habla mucho, ni nada por el estilo, ¿no? Y como tú estás leyendo, me parece, en la Biblia, justamente ese capítulo creo que describe las cualidades de una mujer virtuosa en el capítulo de la Biblia que también la estaba mencionando. Ok, muy bien. Gracias, Stephanie. Bueno, pues vamos a mencionar algunas de las características que tiene aquí de la mujer virtuosa. Aquí menciona varias cosas que tiene. Vamos a mencionarla una por una para que podamos ponerla en práctica y ver qué tiene. Dice aquí, en el versículo 13, Entonces vemos que esta joven trabaja. ¿Qué ustedes creen de eso? Siempre es ayudadora en cualquier circunstancia. Aunque sea una circunstancia difícil o aunque sea una circunstancia fácil, siempre esa mujer virtuosa está. No solamente para ayudarse a una misma en resolver la situación, pero también para ayudar a los que tienen alrededor. Sí, dice que trabaja. A veces nosotros los varones siempre nos acosan de araganes, ¿verdad? Claro, que es un aragán, es un bueno para nada. Pero hay muchachas que también son así. Entonces, una mujer virtuosa tiene que trabajar, ¿verdad? Que nos ayude. Sí. Bueno, decía que las chicas obviamente que son hacendosas, o sea, que saben hacer, hacen lo que está a la mano. Trabajan, se preocupan por el bienestar de lo que ustedes encuentran, en la casa, en su cuarto, en su trabajo. Hay que ver eso porque muchas veces yo he visto chicas que pues se tienden a creer que son princesas y reinas y que no deben hacer nada, solamente dar órdenes, ¿no? Y a veces en otros países, no, es que es así. En otros países a veces hay muy fácil tener que las personas de dinero tengan sus empleadas o sus sirvientas, ¿no? Y qué pasa, que las chicas por lo general no hacen nada, no deben un dedo y se dedican simplemente a dar órdenes y a pensar que el mundo les debe todo a ellas. Entonces, yo creo que hay que, y eso obviamente no es solamente para gente rica, sino también para todos nosotros. O sea, todas las personas, todas las chicas pueden tener esa actitud de creerse que como son las reinas de la casa, pues tienen derecho a que les hagan coetecía. No es así, ¿no? Tiene una chica, tiene que buscar qué puede hacer y qué puede ser laboriosa, ¿no? Hacendose en algo. Sí, David, yo he visto muchachas que van a esto que se ha puesto muy de moda de ponerse uñas largas y se ponen sus uñas y se hacen su diseño y no sé qué cosa. Bueno, a la hora que hay que fregar los platos, ¡ay, yo no puedo porque tengo las uñas! Que no sé qué cosa. Que hay que planchar, ¡ay, yo no puedo porque se me rompen las uñas! Entonces, todo es para las uñas o todo es para algo por el estilo. Entonces, no hacen nada, como tú decías, que se creen que son reinas. Una cosa que también debería añadir es que en la sociedad que vivimos aquí, por ejemplo, en este país, Estados Unidos, que las chicas trabajan porque todo el mundo tiene que trabajar acá. Sin embargo, yo me doy cuenta, me he visto que las muchachas acá, aunque ganen un buen dinero, en vez de invertir ese dinero en cosas correctas o, por ejemplo, como dice Víctor, en vez de, o se ponen a poner uñas y cosas así, ya no trabajan, ya no cocinan, ya no tienen, no hacen ningún tipo de cosas que anteriormente la mujer hacía que era algo muy lindo. O sea, qué hermoso poder saber que la mujer, pues, está en la casa haciendo su cocina, su comida, y ahora en cambio se dedican a comprar cosas y darles de comer a su familia de la comida más chatarra que existe. O sea, entonces, hay que ver que la gente, las mujeres han cambiado mucho. Ya trabajan, pero sí, aunque trabajen, usan el dinero para beneficios propios y solamente en una forma egocentrista. Claro, lo malgastan, comprándose 50, 70 pares de zapatos y ya le compran tanto pares de... ¿Vienen? Yo que tengo hermanas. ¿En serio? Son muchachas que son así. Una experiencia de una familia que conozco en Sudamérica. Bueno, en Sudamérica sí o sí los dos tienen que trabajar, porque si uno trabaja no es suficiente dinero a la casa. Entonces, esta amiga mía me dice siempre, no, Marina, es que yo no tengo tiempo y tengo que trabajar, y pobre mi esposo, y bueno, yo no sé cómo hacer, y estoy pidiéndole al Señor que me ayude a ser una mujer virtuosa. Porque muchas veces por el trabajo no me deja hacerlo, porque tengo que estar todo el tiempo afuera. Ok, muy bien. Alguien una vez dijo que las chicas solo saben hacer dos cosas, llorar y comprar zapatos. Pero yo no creo que eso sea verdad. Muy bien, pero aquí tenemos más características de lo que realmente es una mujer virtuosa. Y sigue diciendo aquí en el versículo, más adelante, en el versículo 18, dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y también dice, más adelante, antes de eso, dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Esta mujer, como mencionamos, es una chica que trabaja. El hecho de que tú tengas que limpiar el piso, lavar los platos, no es algo malo. Aunque tengas alguien que te lo pueda hacer, aunque tengas una empleada doméstica, puedes aprender a hacerlo, porque un día lo vas a tener que hacer cuando tengas tu familia. Entonces, es muy importante que nosotras, como señoritas, sepamos hacer estas cosas. Algo interesante que tú dijiste ahí, que dice que esta mujer se levanta temprano en la mañana y da de comer a su familia, a sus hijos, a sus criadas. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando estaba creciendo, veía que mi mamá se levantaba bien temprano a cocinarle a mi papá el desayuno. Y a nosotros, antes de irnos a la escuela y al colegio y eso. Las mujeres de hoy en día no están haciendo eso. Descuidan al hombre en la casa. El hombre se levanta, la mujer tal vez está durmiendo, porque se acostó tarde viendo la novela. Entonces, el hombre se levanta y se va, tiene que irse a una comida rápida o algo por el estilo. Entonces, pierde el hombre, va perdiendo la atención de la mujer. Entonces, el hombre quizás encuentra a alguien que le da más afecto en otro lado y por eso tenemos a otro lado. ¿En serio? Después nos van a... Después nos van a... Aguantar. Se van a quitar con nosotros todas estas muchachas. No, no con ellas, pero es en serio lo que está pasando. Bueno, ahorita estamos más que nada enfocándonos en lo que él le dice, describiendo a la mujer. No comparemos a cosas quizás que son contrarios a lo que dice. No, pero eso no es contrario. O sea, tú leíste que dice que da de comer a sus hijos, se levanta temprano. O sea, tiene atención a su familia. O sea, no estoy contradiciendo eso, sino que la mujer tiene atención por su familia. La mujer virtuosa va a tener atención por su familia. Si la descuida, hay problemas. Y por eso es que muchas veces los hombres encuentran atención en otra mujer y por eso hay problemas. Yo creo que también, ¿sabes qué, Víctor? Tenemos que mirar que hay mujer virtuosa, pero también nosotros tenemos que ser virtuosos, digámoslo así, o cumplir nuestras partes en eso. Ella ahorita nos ataca, olvídalo. Una cosa nada más, Corita, es que yo pienso que ahí se refiere a que la mujer no es caprichosa. O sea, si es que hay una necesidad que hay que hacerla, por ejemplo, en la noche. Si es que un niño se levanta en la noche llorando o algo así. La mujer no va a ser caprichosa ni vaga, sino que va a tomar iniciativa en cumplir lo que tiene que hacer como madre o como esposa. Y otra cosa, simplemente también habla de la producción. Y no también, en cierta forma, cómo poder producir, por ejemplo, financieramente, económicamente, cómo puede ya, creo yo, de algo industriosa poder sacar dinero, manejar el dinero que tiene, lo que sea, de una manera que produzca y no simplemente que sea un gasto, sino que se pueda producir. Entonces, es también importante saber eso porque yo te digo, yo conozco chicas que me admiro por eso, que tienen esa forma de poder usar el dinero y producirlo y sacar buen provecho de ello, ¿no? Muy bien, pero yo creo que tenemos que tener un balance entre las dos cosas. Yo creo que nosotras las chicas podemos trabajar, ¿verdad?, y podernos sostener, pero a la vez también tenemos que ser responsables con los deberes del hogar. Aunque trabajes, no quiere decir que no tengas tiempo para hacer la cama cuando te levantas. Tienes que también ser organizada y poder tener un balance en las dos cosas. Pero muy bien, vamos a cambiar un poquito y vamos a entrar en algo más que dice aquí. Dice en el versículo 25, Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Qué ustedes creen en cuanto a la vestidura? ¿Cómo ustedes ven a una chica virtuosa? ¿Cómo se viste? Yo creo que uno deja mucho decir por la manera en que se vista, sea hombre o mujer, pero las muchachas, en la manera que se vista, uno como hombre, uno puede saber como qué clase de personalidad o carácter tiene, de acuerdo a si se pone una ropa, digamos, que es muy llamativa o que es muy como que llamando a los hombres demasiado y puede decir que es una mujer, digamos, muy fácil, no sé. Y si uno está buscando, digamos, como una mujer virtuosa, personalmente yo evito, digamos, mantener una relación. O sea, me relaciono, pero digamos, no quisiera como ahondar en esa parte. Aquí hay una parte en primera de Pedro que dice, capítulo 3, dice, hablando de las mujeres, vuestro atavío no sea en el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino en el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Muchas veces nos afanamos mucho por la parte externa. Y yo era uno de los muchachos que, una muchacha me gusta, y yo, ok, antes digo, voy detrás de ella. O sea, la muchacha muy linda, muy bella, y después cuando vamos a hablar, como que poco en la mente o en la cabeza, entonces no sirve. Y si es una mujer, digamos, ahora que busco, si es una mujer que se viste muy llamativa y que quiere estar detrás de todos los muchachos y esto, como que todos estén detrás de ella, yo creo que no hay mucha virtud allí porque no hay un centro que es Dios. Ok, muy bien, gracias. Yo pienso que la modestia es muy importante. La mujer virtuosa se viste con mucha modestia, pero también hay que tener balance en eso. No significa que nos vamos a decir como a las mujeres del antepasado, sino que seguir la moda, pero hasta un cierto punto, ¿no? No completamente, sino que estar en moda, pero a la misma vez usar modestia en nuestro vestuario. Una de las cosas que más se manifiesta en la mujer virtuosa, como decimos al principio, es el carácter. Y el verdadero carácter se manifiesta cuando nadie te está mirando. Cuando vos sos la forma en que sos, cuando nadie está a tu alrededor, ahí se refleja tu verdadero carácter. Ok, gracias. Bueno, chicas, ya tomaron notas. ¿Cómo ser una joven virtuosa? Hemos hablado acerca de que es una chica que se viste bien, es una chica decente. También me imagino que no es una chica superficial o chismosa, sino que usa su tiempo sabiamente, que trabaja con sus manos también, ¿verdad? Ayuda en la casa, pero que a la vez también cumple con sus responsabilidades. Ok. Yo también quería traer algo más a colación. Aquí dice algo muy importante que yo mencioné. Me dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué ustedes creen de eso? Bueno, las mujeres dicen ahí que abren la boca con sabiduría. Hay mujeres que abren la boca y... Les encanta el chisme, ¿no? Chuta, ¿qué cosas dicen? Dicen de todo, ¿verdad? O sea, que tiene que ser una persona que tenga su lengua controlada. Bueno, se ha visto, he hecho estudios, y dicen que la mujer, por promedio, habla tres veces más de lo que habla el hombre en un día. O sea, hablan como siete mil palabras al día. El hombre habla dos mil o algo así. O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, ahí hay que ver que muchas palabras, hasta justo peca, dice un dicho. Así que, tal vez debería cuidarse la mujer en lo que habla, en la forma que dice, y en lo que habla con sus amigas, porque les encanta estar en el teléfono, o estar ahí hablando y chismoseando. La palabra, la verdad, es así. Le gusta el chisme. Entonces, hay que cuidarse de eso. Creo que la mujer tiene una tendencia a caer en el chisme, o al hablar demasiado, ¿no? Ok, muy bien, gracias. Yo creo que, bueno, debemos dedicar más tiempo a educarnos, a nosotros mismos, a poder también leer libros interesantes que nos puedan educar más, y así van a salir palabras de nuestro corazón que serán más sabias. Ok, muy bien. Entonces, otra cosa también que dice aquí es que la mujer virtuosa dedica tiempo a ayudar a los necesitados. Dice que ella le echa la mano también al que necesita, al menesteroso y al pobre. O sea, que en vez de nosotros dedicar tiempo a hablar de lo que le pasó a la comadra, o la vecina, entonces podemos dedicar tiempo mejor para ayudar a aquellas personas que son necesitados. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema ahora, ¿verdad? Antes, quiero también decirle esto que está aquí. Dice aquí que la engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que tema Jehová, ésta será lavada. Entonces, es muy importante también que veamos a la chica también por dentro, como tú decías, que no nos fiemos tanto en lo de afuera, claro, que tenemos que vernos bien, ¿verdad? Hay que arreglarse el cabello y hay que vestirse bien. Pero es muy importante que también no nos concentremos en lo de afuera, sino también lo de adentro. Pero bueno, parece que todo nada más para la chica, ¿verdad? ¿Qué tal de los varones? ¿Qué te creen que es un varón? Seguen con las chicas, seguen con las chicas, seguen con las chicas hasta que se acabe el tiempo. No, no, no. Vamos a hablar, ¿qué te creen? Vamos a ver, chicas, ustedes ahora aprovechense, vamos a ver, ¿cómo tienen que ser los varones? A ver, ¿cómo tú consideras un joven virtuoso? Bueno, la Biblia aquí en el capítulo que tú leíste, Pamela, describe mucho las características de la mujer virtuosa. Pero nos olvidamos, chicos, del segundo versículo que dice, el corazón de su marido está en ella confiado. O sea, la chica virtuosa, la mujer virtuosa, tiene el corazón del varón, del hombre. Todo el corazón. No dice solo la confianza del varón o el cariño del varón. Todo el corazón lo tiene. Entonces, al tener el corazón, tener el amor, el apoyo, todo eso, es como que la mujer responde a eso, responde al hombre. Al tener el corazón, con todo, todo bueno también, entonces la mujer puede responder de la misma manera. Yo pienso que el hombre tiene que ser primerito un hombre virtuoso y así la mujer va a poder responder de la misma manera. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, ¿alguna otra cualidad que a ustedes les gustaría ver en un chico? A mí personalmente me gusta que los jóvenes aprendan a escuchar a las chicas. Yo sé que hablamos mucho a veces, pero es muy importante que nos dediquen tiempo si conversamos como amigos, no necesariamente tiene que ser como pareja, sino como amigos que podamos conversar y tal vez, aunque nosotros no hablamos de los mismos temas que a ustedes les interesa, yo sé que a ustedes les gusta hablar de carros y a las chicas de ropa, pero que sí puedan escucharnos también a nosotras. Yo pienso que un hombre virtuoso es un hombre de buenos principios, un hombre respetuoso, que no anda siempre bromeando con cualquier chica, un hombre que respeta el corazón de cada chica con quien habla, que no ande jugando con los sentimientos. Claro. Y eso es muy importante para mí. Claro. ¿Alguna otra cualidad, chicas? Esta es la oportunidad. Aprovechen ahora. Bueno, yo lo que sí tiene que haber en un hombre virtuoso es un espíritu ayudador. Como habíamos dicho anteriormente, a la mujer virtuosa le gusta trabajar con sus manos y quizás estar a la cocina, y quizás el hombre no sabe cocinar, porque quizás la mayoría de ellos no saben, ¿verdad? Y pienso que dice, bueno, un hombre virtuoso se ve cuando lo ayuda a una mujer después de cocinar a lavar los platos. Exacto. Y pienso que es algo muy importante que ustedes ayuden a las mujeres como lavar bien los platos. Exacto, como mi suegro, él es un ejemplo. Él nunca, su esposa siempre le sirve su comida en la mesa. Lo deja el plato ahí cuando termina de comer y nunca lava su plato. Y eso para mí es tan feo que un hombre no sabe hacer ni cocinar, ni lavar su ropa. ¿Qué va a hacer cuando la mujer no está ahí? ¿Se va a morir de la hambre o qué? Bueno, bueno, pues yo espero que tu sogro ahora cambie después de ver este programa. Muy bien. Pero muy bien, entonces yo creo que eso es muy interesante. Pero yo creo que todavía aún más importante es que los chicos sepan lo que quieren. Veo muchos chicos allá afuera que se visten todos iguales, a veces no saben lo que quieren, no saben qué estudiar, no saben qué hacer. Y es muy importante que ustedes como jóvenes también sepan lo que quieren hacer. Que sepan a qué se van a dedicar y sobre todo que sean fieles a los principios de Dios. Es muy importante que cuando tengamos que enfrentar situaciones en la vida que se puedan mantener firmes como hombres y así mantenerse firmes a sus principios. Que sean respetuosos, que sean honrados y que sean sobre todo honestos. ¿Algo más? Sí, yo quería también decir sobre los hombres, ¿no? Que me he fijado que muchas veces los jóvenes hoy en día especialmente carecen el don o carecen la habilidad de ser útiles. Los chicos se vuelven realmente inútiles. O sea, no pueden, por ejemplo, me he dado cuenta que hay chicos que no pueden cambiar un poco en una casa. O sea, poder ser útiles con sus manos, ¿no? Poder arreglar alguna cosa sencilla. No lo pueden hacer. El carro tienen que llevar el mecánico y nunca se preocuparon por aprender un poco de la mecánica. O sea, yo me he dado cuenta de que los jóvenes también estamos cayendo en la vanidad. Y los hombres, quiero decir, los estamos volviendo cada día más como inútiles, como personas sin ningún tipo de beneficio y oficio. Entonces, yo creo que también hombres deberíamos buscar y procurar ser justamente ese, tomar ese rol, ¿no? De poder ser hombres que las muchachas se sientan confiados, de que podemos solucionar problemas, de que podemos ser muchachos de que ellas puedan tener la seguridad, de que si hay una situación difícil podemos estar listos para ayudar y solucionar el problema, ¿no? Porque si no, pues seríamos también hombres que no seríamos para nada. Yo pienso que también un hombre virtuoso no es machista, no es lo que yo digo, y así es. Yo he conocido a muchos jóvenes que son así, y es importante tener la humildad y escuchar a la mujer también, tomar en consideración la opinión de la mujer también, y no solamente lo que yo digo y se acabó. Ok. Gracias. Bueno, yo creo que hemos visto bastante buenos ejemplos de cualidades que deben tener las chicas y también los chicos, como hemos visto. ¿Ustedes tienen algún ejemplo en la Biblia de alguien que ustedes crean que era una persona que ustedes admiran y que les gustaría ser, sea hombre o sea mujer, alguien que les guste? Bueno, yo estaba, pienso que hay tres personas que deberían ser el modelo de las mujeres, ¿no? Creo que debería ser la belleza de Esther, la sumisión de Sara y la prudencia de Ruth. Así que esa sería mi mujer, pero creo que estoy cerca de conseguir eso. No, y te la conseguiste. Pásanos la fórmula. Sí, esa hay que mandarla a hacer, yo creo, hay que mandarla a hacer esa chica, pero yo creo que sí se puede. Creo que si nosotros como señoritas buscamos más de señores, nos dedicamos más tiempo a estudiar su palabra y a estudiar estos ejemplos en la Biblia de estas jóvenes, en la Biblia que fueron virtuosas estas mujeres, entonces vamos a aprender y vamos a sacar esas cualidades de ellas y a ponerla en práctica a nosotras. Y yo sé que sí vamos a ser la mujer y el hombre también, aprobado por Dios. ¿Ok? Y que más, alguna última palabra también para hacer que a los chicos también, quiero escuchar a los chicos. Es algo importante, muchas veces podemos estar buscando por la mujer virtuosa o por el hombre virtuoso, pero también tenemos que preocuparnos por nosotros. ¿Soy yo el hombre virtuoso o la mujer virtuosa? Porque tal vez queremos una mujer bella y con un carácter ideal y con muchos talentos, pero qué acerca de mi carácter, de mi personalidad, de mis talentos, de mis dones. Entonces tenemos que pedirle al señor que nos ayude a nosotros a crecer y que coloque en nuestro camino la persona adecuada, pero que también cuando ya él coloque la persona adecuada, también uno esté preparado para eso. No solamente es buscar la persona ideal, sino que cómo estoy yo, estoy preparado para esa relación. Y tanto un hombre como una mujer virtuosa tienen que saber a escuchar y saber entender a la persona. Muy bien, gracias. Bueno chicos, yo creo que este tema fue súper interesante. Estoy seguro, amigos televidentes, de que ustedes lo han disfrutado bastante. Le hemos tirado a los varones y también a la sema, ¿verdad? Pero es muy importante, jóvenes, que ustedes reconozcan que debemos ser un grupo de jóvenes especiales. Queremos ser los jóvenes de la última generación y queremos estar listos para cuando Jesús venga. Quiero el señor de que ustedes puedan aprovechar estos consejitos y decir, señor, yo quiero ser un joven diferente. No importa alrededor de quién me encuentre, quiero ser un joven que tenga tu aprobación y que pueda ser una persona especial. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.